muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones la junta central electoral opera con un déficit mensual que ronda los 120 millones de pesos reveló el presidente de ese organismo román yaques liranzo quien se quejó de que el gobierno no le ha aprobado el presupuesto solicitado para este 2021 explicó que por este motivo no podrán ser ejecutados 18 proyectos que la junta central electoral tiene estructurados y planificados los cuales requieren una inversión de 1.348 millones de pesos dijo esperar que para el 2022 les sea asignado el porcentaje del 1.5 por ciento del presupuesto que por ley les corresponde para poder desarrollar los proyectos que ha elaborado en el ámbito laboral y del registro civil y garantizar la integridad de la identidad de los dominicanos y trabajar temprano en la organización de las próximas elecciones gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo